o no le dieron prácticamente ya le está esperando y hasta la jugada melky mesa carta para lake lento el batazo pero yo adelanta guzmán el tiro rápido primera auto la vía 63 dos aquí viene el fly altísimo y en espacio audrey pérez y la captura para terminar en afuera la cuarta mala y transferencia para otto lópez 40 línea para el prado derecho la pelota pique en zona buena allá va rumba tercera lópez tú no se va a quedar en primera se fue dura y no hay disparo un robo tardío por tercera pelea yo tú no con la vía 53 hay que acostumbrar para filia o segunda pelea sin problemas otto lópez o la vía 43 fly al prado izquierdo la está buscando franchi cordero y la captura calienta melcris yo como tú humanos seguros como tú pelea guzmán falló jeremy peña por la vía 63 cuadrangular han sido solitarios el fly altísimo para audi pérez y la captura calienta melcrisol mientras cae esa pelota se va al tercero con una cuenta strike cantado el tercero y esponchado betancur ya se iba para iniciar locado lowing línea fuerte al prado central viene hacia delante melky messi la captura tuvo una pequeña indecisión al final pero pudo hacer la jugada melky messi se fue brito strike tirándola al tercero y esponchado la efectividad fly profundo al prado central está buscando hacia atrás socrates grito la sigue buscando la pelota va contra la pared de aire a la pared y polanco se está deteniendo en segunda así que hay doble en el batazo para grego y polán de frente a guzmán la perdió le quedó cerca y le dio tiempo tú comentó suerte tiene que ver lea el torpedero disparo tiene que ser a primera y se espera a grego y polanco y hace la jugada falló le buen día el fly que estaba buscando hacia atrás socrates grito ya le está esperando y la captura va para tercera guzmán y en el disparo va a llegar sin problemas bueno golpeado después que le tiró el picheo que estuvo bien cerca ahora sí le da lista de lesionados by fácil al prado derecho ya la espera grego y polenco vaya al centro fiel sin problemas para melky messi martes por primera filia tomillo se entró el lanzador y se produce lado por la vía 31 cual en rigen fuerte la línea al prado izquierdo le está buscando franchi y la captura le dispararon ron es back to back y lea dunant tiro a segunda y se produce lado para terminar lento y va a tener que darse con la pelota domingo leyva línea de jet al prado derecho franchi va a llegar a tercera otro lópez viene un tiro rápido la inicial y pudo regresar de cabeza había tomado de a vladimir guerrero júnior el batazo por el chora segundo no se le enredó la pelota cuando iba a soltar a primera gustavo núñez sigue su evita la doble matanza nota en carrera franchi cordero y el partido lento el rolling por la inicial se la pasó con el guante y se produce la una jugada cerrada en primera caminero straight tirando al tercero y es ponchado lo poncho y lo pintó garcía contra junio lec el batazo de fly le está buscando franchi ya le está pidiendo y la captura que ha podido dar hit con corredores en posición anotadora lento rolling por segunda sin problemas para otto lópez ahora en primera y tercera batazo para forceado de vladimir guerrero está buscando rápidamente melky messi le llegó en el tetelo barrio el 30 de noviembre ese juego terminó 2 a 1 fácil para yo duna por la vía 5-3 para yo betago strike cantado el tercero lo poncho y lo pintó con la mejor pintura pintura populares de esta manera finaliza el partido con la victoria para el conjunto de las estrellas con anotación de tres carreras por una el picheo oriental y